Vámonos sabrosito, así iniciamos, buenas noches, que suenan los poderosos Puro poderoso, puro poderoso, puro poderoso, con la chela arriba, con la chela arriba Que suene Vámonos sabrosito, año tras año, otra vez a los poderosos, en la cumbia, prometí tirar, todos los lados, toda mi flota, puro poderoso, esa noche, para el sol espinoza, productos, anden en un barrio ese, que suene Echale humo, ingeniero, échale humo, que se enciendan las alarmas, ingeniero Que suene No somos tendencia, somos exclusividad Poderosos de la Regresamos más fuertes, que nunca Puro poderoso, puro poderoso, que suene No andamos muertos, andamos de parranda Todas las VIP Membros de jefes, el checo, el yachi, el rayo, el suerata, el sal, el pirata, el pato, el escobal Que suene Puro poderoso, puro poderoso Venga a la VIP ¿Dónde está la VIP? Ese salvaje El mando El lazo El perro La orita La desi El piqui El yayo El chutri Arena Muñeca Ahí ven Ajá No somos el aire, somos El viento Todas las pichas cuatro Hacia adentro Vivo, levo Usamos La madrina René Pelusa El mando El yay El yay El yay Venga para el yay Que baile el piche yay El yay solito Es el Gio Grito, chacá, jenny, chapulí La vida sonora Los que me pagaron Johnny Boy, boy, boy Toda la raza Toda la raza La ocho La ocho Seis, seis, seis Estamos en el barrio rifando Ocho, seis y la cuatro Todas las estrellotas del éxito Y que pedo la ochenta y sexta que rifa El speedy, tanque El smoky El cipa El pacho El chimis El nero El papa El loco El cumbias El chaco Rota Ocho, seis Loco pero locos Poco pero diez pinches locos Suave Pura pinche cuatro La pepita arriba Pura pinche cuatro La pepita arriba Pura pinche cuatro Estrellueve Eso que es tuya Eso que es tuya Eso que es tuya Echa la mi bomba Eso que es tuya Y que suene para la vieja Que suene Que suene Que suene Llegaron los cholos Una pa' los cholos Que bailen los cholos Los cholos Puro pinche ross Dice Que suene Puro pinche cholo Puro pinche cholo Puro pinche cholo El chaco El jenzy El rayo Martín Salvante Pirata Pimio Escobar El beso Maldito Niñote Que suene Que suene Que suene Ese cholito Dice Ese mando Niñote La daisy La jeri El chucho Arely Mujer Suene Sonido Cudad Chúpale Cudad Rifle Que llena Escopeta La banda Chonos Chepas El resueta Chavas Fuki Cholito Pachuco Topos Boy Chamoco Pocha Simido Crisia Difuto Pelón El plug Alaska Greñas Para Chayo Chops El power Toda la banda Cañonera Prisionera Chavas Al Estado Todos los bailan Cholos Es Que suene Bailando Chaleando Y cotorreando Puro poderoso Esa noche Feliz aniversario Marcos En vivo En vivo Y suene Con la bomba arriba Con la bomba arriba Fumando Fumando Chaliendo Y cotorreando Ey wey Suena la banda Ay Sol 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 Ana bien pinche loca la bomba Ay TRIPOS TRIPOSER Como ñoño Muy sabroso Muy sabroso Oye Ahí Ahí son Para los poderosos Nada más Se ve la banda De candela